¡Oigan! La última delicia de nuestra mesa es el humus de albahaca. ¿Y lo hice por primera vez? Tienes que probar esto. Abre la boca. Enseguida. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Oye, esto está exquisito. ¡Sí! Es perfecto. Un momento. ¿Estás tan feliz porque me gustó mucho? Podemos decir que estoy más contenta porque es delicioso. Me gusta cuando hago algo y a la gente le gusta. Cierto. Jivan, disculpa. ¿No estás quemando la carne? No, por supuesto que no. Yo me encargo de las carnes. Pero déjame hacerte probar esto. Con cuidado. Estoy lista. Cuidado, 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 cuidado. Así. ¿Qué tal? Bueno, ya veremos. ¿Sí? ¿Está jugoso o te pasaste? ¿Y esto? Come. Espera un momento. ¿Y qué tal? Tu carnicero es muy bueno. ¿Sí? No quemaste la carne. Está jugosa. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, me alegro de que te gustara. Hola a todos. Bienvenidos. Soy un poco como una anfitriona. Se siente raro. Se ve muy hermoso. ¿Paz? Paz. ¿Hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Onur, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo está bien. ¿Y tú? Entonces, ¿hacemos las paces? Se acabó. Onur me convenció. Dijo que los hermanos no se pelean por una joya. Claro, querida. Mi hermosa hermanita. Mientras estés conmigo, no te preocupes más por eso. Compraremos y coleccionaremos joyas más hermosas. Te lo aseguro. Así es, lo haremos. Lo prometo. Voy a cambiarme y vengo. Bueno, querida. Ve. Bienvenido. A usted. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eli! 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 Ben. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Preparamos cosas muy ricas. Ben, siéntate tú también. Sí, claro que vendré si estás aquí. Pero déjame ponerme algo y vengo. Llevas ropa corta. Ponte algo largo. Hace frío. Ya casi. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Lo estamos! Hagamos un espacio por aquí. ¿Cómo huele, Jane? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Lo estoy. ¿Qué sucede? La espalda. ¿Estás ahí? Oh, estás rígida. Necesito masajear un poco aquí y allá. Tenemos que trabajar aquí. Cuando estuve disparando... ¿Qué? Con mi cámara hice algunas fotos hoy. Creo que es por el viento frío. Oh. Si presiono así aquí, ¿te duele? ¿Te sientes mejor? Mejor. Gracias. Perfecto. Dicen que un buen masaje y una buena comida son muy buenos para ti. ¿Verdad, Deje? Claro. Después del masaje, hay comida. Un amigo me dijo que hay un restaurante marroquí cerca de aquí. Quiero ir allí y vamos a ir. No vas a creer lo que vamos a comer. Que no haya balas. Eso terminó. ¿De acuerdo? Terminó. Y no volveremos a hablar de eso, ¿bien? Por supuesto, Jivan. No quiero hablar de ello, pero... Llamamos a la policía. Sin policías, ¿bien? Sin policías. La reputación de mi familia está en juego. Olvídate de esto. ¿Qué está ardiendo? Mira el fuego. Está bien. No te preocupes. Vamos. Es una buena mesa. He estado trabajando todo el día y Onur debería ayudarme. ¿Puedes ayudarme a traer la ensalada de la cocina? Sí, Eje. Los invitados debemos ayudar. Nuestros chicos podrían hacerlo. Onur, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás tratando así a Jivan? ¿Qué pasó con ese frío y genial Onur Karasu? ¿Qué pasa? Puede que haya perdido el control. Pero sé cómo controlarme. Descuida. Preocúpate por ti. ¿Por mí? ¿Y por qué debería preocuparme por mí? Estoy nervioso por lo de mañana. Puedes hacer esto. ¿Amor? ¿Por qué estás tan nervioso? Quería que estuviéramos juntos todo el día de mañana, pero llegó una orden y estaré atrapado en la tienda. No importa. De todos modos, tenemos el resto de nuestras vidas. Es cierto. Estás mejorando con mi hermano. Reabramos el tema del compromiso. Hagámoslo. No me importa. Tengo las ensaladas. Gracias por tanta ayuda. Estoy abriendo la puerta. Ayudemos a Eje. Pobre. Vamos. 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 Gracias por esta noche. Gracias a ti también. Mírala. ¿Eres su hermana mayor o lo soy yo? Elif nunca me abrazó tan fuerte. Celos. Bruja. Por cierto, mi chofer te va a llevar. Bien, gracias. Ay, Eje. Es muy bonito. De nada. Entiendo que estés molesta porque te descuide un poco y las amigas deben estar presentes. Lo elegí con Jivan y es de la tienda de Onur, para que me perdones. Es lindo. Gracias. De nada. Mi amor, por favor, recuerda llamarme mañana. Con gusto. Eje, ¿hacemos algo mañana? Y así hablamos del restaurante. En realidad sería agradable, pero he organizado un tour de degustación para el restaurante. Lo haré sola. Al final te enviaré mis notas y opiniones, ¿de acuerdo? De saberlo, te habría acompañado a tu tour de sabores. Digamos que la próxima vez. ¿En serio? Pues... Entonces, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A ti. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Estaré en tu puerta a las siete de la mañana. Si llegas tarde, cárcel. Sí, señor. ¿Tour de sabores? ¿En serio? Sí. Hermano, ¿por qué dijiste eso? Solo sé genial. No fue tan malo. Claro que lo fue. Ella me entendió. Después de todo, no... No fue tan malo. 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 No fue tan malo.